Bueno, regresamos en este Tribunal de la Tarde y recibimos en nuestra audiencia principal el día de hoy al señor Adrián Cordero, quien es Secretario General de la Escuela Internacional de Comunicación de España y especialista en manejo de crisis corporativa y reputación. Él viene a hablarnos de un seminario que va a impartir en el país precisamente que se llama Estrategia y Plan de Comunicación y Reputación. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por honrarnos con tu visita. Adriano, háblanos un poco de este seminario, qué busca, qué persigue y qué cosas va a encontrar la gente que decida participar, sobre todo los que son estrategas de comunicación o los ejecutivos, tanto privados como públicos, que decidan mandar sus equipos de comunicación al seminario. ¿Qué encontrarán allí? Bueno, pues buenas tardes, gracias por la invitación. El seminario es un seminario muy centrado, muy práctico en temas de comunicación, de crisis. Ahora vivimos en una situación donde la confianza, la transparencia es algo inevitable y ahora lo que tenemos que intentar es gestionar y tener los recursos para poder manejar ese tipo de situaciones que se dan en empresas, instituciones, países, partidos políticos o organizaciones, podría poner como ejemplo la crisis que desde hace algunos años está afrontando la Iglesia Católica, por ejemplo, con temas de reputación o temas de comunicación. Ok, Dionisio. Bueno, buenas tardes, bienvenido al Tribunal de la Tarde y bienvenido al país. Este taller, este curso, ¿cuándo se inicia y a qué público va dirigido? Hacemos un taller el jueves y el viernes de esta semana, de 9 de la mañana a 6 de la tarde y va dirigido precisamente a directores o directoras de comunicación, consultores o consultoras de comunicación, periodistas que están trabajando en el medio, es decir, personas que están trabajando con la imagen, la reputación y la comunicación de las organizaciones. Hay personas del ámbito público, pero básicamente también hay muchas personas del ámbito privado. O sea, es abierto, no tiene que circunscribirse al área gubernamental. No. Es abierto, pueden participar del sector privado, del sector público. De hecho, mayoritariamente solemos tener más asistentes, no es el primero que hacemos aquí en Santo Domingo, ya hemos hecho otros con anterioridad. Y preferentemente hay personas del ámbito privado, de corporaciones, bancos, empresas de seguros, empresas de retail, también hay del sector público, pero no está limitado para nadie, ¿no? Adrián, en el caso de tu especialidad sobre crisis de comunicación y reputación, si pudieras darnos algunos tips muy puntuales, por ejemplo, ¿qué debe hacer una empresa que ya está inmersa en un problema reputacional? ¿Cuáles son esos elementos principales, de manera superficial, que debe un encargado de comunicaciones o un equipo tomar en cuenta a la hora de abordar o enfrentar esa crisis? Lo primero es saber cuál es el grado de responsabilidad que yo tengo en el conflicto, porque hay veces que yo tengo la responsabilidad porque se ha producido una situación como consecuencia de algo que he hecho mal o algo que no he hecho, pero hay otras veces que yo estoy sufriendo una crisis por algo externo. Por lo tanto, yo creo que el primer punto es analizar cuál es mi responsabilidad en lo que está pasando. En segundo lugar, si yo tengo responsabilidad, debo pedir perdón, debo pedir disculpas. Hay que asumir las consecuencias de los hechos, porque ahora mismo nadie se puede esconder, ¿no? Todo el mundo entiende que desde que existe Internet, desde que la tecnología es la que es y desde que existen las redes sociales, no hay lugar para esconderse. Por lo tanto, el nivel de exposición es diferente. Entonces, como digo, segundo punto, pedir disculpas, asumir las consecuencias, asumir las responsabilidades. En tercer lugar, explicar lo que ha pasado, porque evidentemente la desinformación es la base de la especulación. Y si yo no doy datos, yo no doy información, los periodistas especularemos, la opinión pública sacará sus propias conclusiones. Y en cuarto lugar, decir qué voy a hacer en el futuro para que no se vuelva a producir. Por lo tanto, es muy sencillo. Visto desde aquí, asumir responsabilidades, pedir perdón, explicar lo que ha pasado y decir qué es lo que voy a hacer en el futuro. Pero cuando yo me veo metido en el lío, podemos decir que las cosas no se ven tan claramente. Sobre todo aquí en la República Dominicana, precisamente esos son de los problemas que nosotros lidiamos diariamente. O sea, aquí en nuestro país, lamentablemente, la clase política nacional, la clase empresarial y los demás sectores de la vida privada, de la vida pública, tienen dos factores en común de lo que usted ha tratado. Primero, no se preparan para la crisis. Segundo, no establecen mea culpa, no se hacen responsables, no dan la cara a los problemas. Y ahí entonces crece la especulación. Este tipo de problemas, ¿cómo enfrentarlos? ¿Cómo darle los ítems para que puedan enfrentar estas dos situaciones? Pues usted lo ha dicho. Básicamente, en esto como todo en la vida hay que prepararse y entrenarse. El problema es que cuando hablamos de comunicación de crisis, pues yo suelo utilizar el ejemplo de que muchos empresarios o muchos políticos o muchos directivos no entienden que la comunicación de crisis es como tener un extintor. Uno compra un extintor y ¿qué lo contempla? ¿Como una inversión o como un gasto? Pues depende si va a tener un incendio o no. No. Pero claro, si yo compro un extintor, lo dejo en una esquina y no le hago ningún caso, no lo mantengo, no lo entreno, no lo reviso, pues el día que tenga un incendio lo voy a poder utilizar y evidentemente no va a funcionar. El problema es que la comunicación muchas veces se ve como un gasto y no como una inversión. Y yo creo que nosotros, que somos todos comunicadores, entendemos de qué estamos hablando. Pero sin embargo, cuando hablamos con nuestros jefes, con nuestros clientes, con nuestros empresarios, con los políticos, parece que la comunicación es algo... Es como un paquete adicional. Un adorno. Claro, es como yo me voy a comprar un carro, lo tengo con tapicería de cuero o con el básico. No es opcional, ¿no? Parece que la comunicación es opcional, es el paquete de lujo. Yo creo que hay que cambiar la cultura, porque vivimos en una sociedad cada vez más expuesta, cada vez más rápida, donde la opinión pública demanda información. Pero si me sirve, si me permite, esto no solo lamentablemente pasa en República Dominicana. Yo hace 15 días estaba en El Salvador, hace 20 días estaba en Guatemala, la semana pasada estaba en España y tenemos un caso muy reciente en España. O sea, aterriza la vicepresidenta de Venezuela, al principio hay una versión, luego hay una segunda versión, luego hay una tercera versión, luego hay una cuarta versión. Que todavía hoy lo están negando. Y todavía no sabemos qué ha pasado, hay memes por las redes sociales. O sea, yo creo que no es un problema lamentablemente solo de República Dominicana, yo creo que es un problema generalizado, que es que nuestros dirigentes, nuestros empresarios todavía no han entendido que vivimos en una era de la hipertransparencia. Y sobre todo, no han entendido que vivimos en una era digital, en una era donde ya prácticamente no es necesario ser periodista o ser investigador para que un ciudadano común y corriente se dé cuenta de lo que está pasando. Y sobre todo también una era donde el fake news es un problema tan horrible que luego que se propaga un rumor, tú desmontar eso te cuesta mucho más que quizás ya dejarlo que corra. Pero en la percepción de una parte de la población va a quedar algo que no es cierto oportuno va a haber de manera oportuna plantado cara y asumir responsabilidades. Entonces, de verdad que esto es un tema sumamente apasionante. Para mí en lo particular, porque soy un fanático, incluso estoy pensando especializarme en esa área de crisis porque en el país no abundan especialistas en eso. A mí me ha tocado hacerlo de manera empírica porque he trabajado varias y muchas crisis desde adentro y me ha tocado manejarlas, gerenciarlas y he podido ir evolucionando. Yo mismo me he ido dando cuenta que leyendo y aplicando cosas, pero es un tema donde en el país, como bien decimos, por un tema cultural, tanto los empresarios como los incumbentes gubernamentales como los dirigentes políticos ven ese tema como un tema cosmético, no entienden la importancia hasta que tienen la crisis encima. Entonces, ahí quieren gastar millones que no pudieron, pudieron haberse ahorrado un montón de plata si lo hubiesen hecho de manera estratégica. Así que es interesante. Entonces, Adriano, volviendo al seminario, dijiste los días, pero ¿dónde va a ser? ¿Qué costo tiene, si podemos decirlo? Y dónde la gente que quiera estar interesada en asistir, ¿dónde puede comunicarse? Pues el seminario es el jueves y el viernes, es en el Hotel Barceló, lo organiza allí la Escuela Internacional de Comunicación, porque es un sitio relativamente cómodo por tema de parqueo. En la página web de la Escuela Internacional de Comunicación y en las redes sociales tenemos la información, o sea que no sé todavía si hay cupos o no, porque yo no llevo ese tema, pero cualquier persona puede entrar en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter de la escuela y buscar información. Este es el de mañana, que es un seminario. Este es un seminario de un solo día, pero este ya está cerrado. Ya está cerrado. Sí, el que vamos a hacer el jueves y el viernes, este es sobre plan y estrategia. El del viernes, el jueves y el viernes es sobre comunicación de crisis específicamente, porque hacemos aprovechando aquí las dos. Bueno, y hay que hacerle un llamado a todos los líderes políticos de la República Dominicana, porque ciertamente hoy estamos en un proceso, ya prácticamente faltando unos 20 días para unas elecciones municipales que se van a desarrollar el próximo 16 de febrero. Y nosotros que de una u otra forma hemos tenido la oportunidad de trabajar directamente con algunos líderes de la República Dominicana, sabemos que incluso a veces están más necesitados los líderes de conocimiento de esta práctica que los mismos asesores, porque usted, bueno, usted lo contratan para manejar crisis o para manejar comunicación política y en un 70, 80 por ciento las posiciones suyas, las decisiones suyas no son tomadas en cuenta. Eso es así. Es una lucha con ellos para ayudarlos. Sí, sí, sí. Sí, yo solo decir que déjame que te ayude, ¿no? Pero hay veces que la gente no se deja, ¿no? Adrián, ¿algunas anécdotas de los países que ha vivido y que le ha tocado manejar crisis? Bueno, yo creo que hay un denominador común, evidentemente en todos los países hay factores coyunturales o factores culturales que marcan un poquito la diferencia, pero yo creo que hay un bastante paralelismo respecto a cómo funcionan los errores que se cometen en este tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que lo importante, sobre todo lo que hablábamos antes, es ser conscientes de que hoy por hoy el nivel de exposición pública, y usted lo decía, todos llevamos ya aquí un smartphone en el bolsillo, somos reporteros ciudadanos, nos podemos encontrar un vídeo en cualquier momento, en la red social, por lo tanto, el ser conscientes de que muchas veces el problema no es la comunicación sino el comportamiento. Es decir, uno tiene que intentar entender cuando tiene una responsabilidad pública, cuando tiene una responsabilidad política o cuando dirige una organización, que cualquier cosa que haga, en un momento dado, por un empleado, un colaborador, ya no digo un enemigo político o la competencia, puede ser utilizado fuera de contexto y en un momento dado puede hacer mucho daño a la credibilidad y a la reputación de esa persona o de esa marca. Nosotros, por ejemplo, en el seminario vamos a analizar, porque es muy práctico, pero tenemos un caso reciente aquí en República Dominicana, que ha sido la crisis que hemos tenido que afrontar en los últimos meses en el sector turístico a partir de las noticias del fallecimiento, que luego, evidentemente, después de unos cuantos meses el FBI reconoció, pero todo lo que se ha llevado por delante ya las autoridades han reconocido que va a costar un año volver a recuperar algo tan etéreo como es la confianza. La confianza es una materia prima que ahora mismo es muy delicada. Entonces yo creo que hay que entender que los partidos políticos, los países, en definitiva, las empresas, el capital con el que tienen que trabajar es el de la confianza y para eso, evidentemente, la comunicación es vital y la comunicación es estratégica. La comunicación no es cosmética, no es táctica, no es anecdótica, pero bueno, parece que tenemos que seguir en esta labor mesiánica, en esta labor de convencimiento. Ahora anda en el desierto. Pero cuando a un empresario o alguien le... Él no pone en duda o ella no pone en duda, quiero utilizar un poco los términos, digamos, que equidistantes, a un contador o a un fiscalista o a un contable, eso no se debate. Pero el comunicador es como que todavía hay que estarle convenciendo de este tipo de cosas. Entonces hay una anécdota, no sé si tengo tiempo para contarlo, un poco irreverente, por lo tanto espero que nadie me ataque por esto, pero que una anécdota entre comunicadores que Moisés, cuando abre el Mar Rojo, le dice, oye, pues fíjate lo que he sido capaz, el éxodo del pueblo, he abierto el Mar Rojo. Y le dice, su director de comunicación, le dice, bueno, eso estaría bien, pero si no te hubiese conseguido las dos páginas en la Biblia, nadie se habría enterado. Excelente. Entonces el dircón de Moisés, pues también tenía una parte importante. Yo creo que hay que reivindicar esa parte. Bueno, Adriano, de verdad es que muy encantado. Auguramos éxito en este seminario. Muchas gracias. Con este seminario, ojalá, pues voy a ver si puedo llegar a alcanzar algún cupo todavía. Si tiene cupo todavía. Si no te esperamos en España, hacemos unos cursos maravillosos de una semana, ya ha habido mucha gente en República Dominicana. Me voy a quedar con este contacto, sí. O sea, que te recibimos si no es aquí, allí en... Así es, claro que sí, es excelente, éxitos y suerte. Muchas gracias. Eso está día en República Dominicana. Ustedes no se muevan, vamos a hacer un contacto de publicidad ya al regreso, ya a la parte final de este Tribunal de la Tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!